Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la lluvia del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviré con nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenas tardes.